Así, lo dejo en compañía de nuestro técnico Miguel Ponce, quien va a hablar de la previa del partido este sábado ante la toalla. Por favor, Lorenzo, comience con tus preguntas. Ahora sí, muy buenos días. Miguel, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, bien, Lorenzo. Frío, ¿no? Sí, con la mañana más fría del año en Santiago, pero muy contento de que comienzas contigo. Y bueno, preguntarte cómo llega esta Unión Española, está justamente en un expectante tercer lugar, el equipo más goleador del campeonato, y va a jugar justamente ante la Católica, un equipo que es una de las vallas menos batidas, y un nuevo técnico como este agonúnez. ¿Cómo llega la Unión a este partido ante la Católica, y cómo ves al cuadro cruzado con su nuevo técnico brasileño? Esa es la primera, muchas gracias. Bien, bien, por supuesto que ha ido sacando resultados, que es lo más importante, cualquier idea, cualquier cosa sobre lo que ha hecho Católica el último partido ha sido sacar buenos resultados. Y sobre una base de algo muy concreta, de una seguridad defensiva, en todo aspecto, en el juego, y también en un parado, que también es parte del juego, pero en el balón detenido, y todas las precauciones. Entonces, sin duda, me enfrentaba a una Católica que es un sistema con dos hombres arriba, y con un mecánico. Ah, sí, 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 pero parece que ya lo va a hacer empezar. Sí, espero. Se nos ha tapado con buena parte. Sí. Ahí sí. Y así que es un juego complicado, porque siempre vamos a jugar con un equipo el cual siempre tiene pretensiones, más allá de los momentos que pase durante el torneo, es un equipo que siempre se le exige protagonismo, y nosotros buscando resultados, buscando mantenernos competitivos, en la tabla, en el juego también, en el sentido de lo que estamos haciendo, y siempre va a ser complejo posicionarnos cuando nos enfrentamos con un equipo como la Católica, especialmente cuando tienen los jugadores. Pueden pasar momentos, los equipos como la UC, pero sin duda sigue teniendo la calidad y la jerarquía de los jugadores. Son equipos que siempre llegan buenos jugadores. Entonces, sin duda eso me trae la opción. Lo demás, funcionamiento, y creo que se combate eso con el funcionamiento que hemos tenido en el tiempo, en la búsqueda de nuestra forma y los convencimientos que hemos tratado de sostener, y que lo demostramos el partido pasado también como visita, que habíamos jugado muy pocos partidos fuera de casa. Y la segunda que te hago, bueno, me correjo, de inmediato, Unión llega en el quinto lugar, pero igual en un lugar expectante en zona de Copas Internacionales, a este partido con la Católica. Y justamente preguntarte por las bajas, ¿cuáles son las bajas que tiene el equipo para este partido? ¿Y cuál es la situación real de Emiliano Veig? Que usted entiende que hay una orden de innovar, van a poder contar con él, y si nos puede contar un poco la actualidad de las bajas, y si pueden contar con Emiliano Veig. Bueno, la sensibilidad de la tabla el fin de semana, empatamos y nos sumamos, a lo mejor que ahí te quedás con la sensación de poder haber sumado dos puntos, o habernos quedado con la victoria, cómo se dio el partido, especialmente el segundo tiempo en Rancagua, y pasó que ganaron los que estaban cerca y llegamos en una posición, pero estamos competitivos, en lo cual nosotros somos capaces de sumar la mayor cantidad de puntos, sin duda vamos a subir posiciones y nos vamos a sostener. Sobre lo que está, bueno, Pablo Arangui está, no podemos contar con él, la verdad que tiene para 10 días, más o menos, esperemos que la próxima semana, al final de semana, podamos pensar, contar con él un rato en Talcahuano, pero hoy día está afuera, y lo de Milano acaba de llegar la confirmación que lo castigaron tres fechas, tres fechas sobre el castigo que tenía cuatro, disminuyeron una, y por supuesto le quedan dos, dos por cumplir. Perfecto, muchas gracias, perfecto. No, no, Estamos la hora, sí, gracias. Avanzamos con Mauricio Contreras, por favor. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, ¿puedes darnos el parte médico, Aranguis, Frías, Adamo, están en condiciones de jugar? ¿Alguno los tienes descartados, otros vas a esperarte al final? Sí, Pablo, Pablo Aranguis está descartado, descartado, y Frías y Adamos, Adamos, la verdad es que ha entrenado con normalidad esta semana, Frías, desde ayer se integró a los entrenamientos, y estamos esperando la producción, son esos jugadores que vamos a esperar hasta el final, así que eso es parte médico, o sea, Pablo descartado, Adamos, como te digo, normal, y Frías, el que hemos estado esperando por, pero no fue ninguna lesión grave, sino como, como ha evolucionado su molesta, porque fue, bueno, la verdad es que se pensó que era grave, por todo lo que significó, y cómo salió de la cancha, pero, pero era, pero fue, se dobló la rodilla, uno puede decir que se dobló la rodilla, o hizo un movimiento en el cual, quedó, quedó en una posición que no correspondía, y, pero, lo bueno es que no, no sufrió ninguna, ninguna rotura, nada, o sea, es solamente el traumatismo de, del, del movimiento, eso, así que, esperamos contar con él, esperamos, ahora, decir si está de un comienzo en el banco, esas son las decisiones que, que nos lleva a, a mañana ya, tomar la decisión en el último entrenamiento. ¿Tú crees que una de las oportunidades de mejora de Unión es, avanzar en el desarrollo de la chica ofensivo? Te lo pregunto porque en el segundo gol de O'Higgins, Unión está atacando, con Bastián Yáñez, con Simón Ramírez, y la línea de volante no aprieta hacia adelante, sino que está mucho más atrás, y eso genera el contragolpe, y hace que Unión se pille corriendo contra su arco, ¿crees que ahí hay una, un aspecto que tiene que mejorar Unión? A ver, a checar más de lo que estamos a checar, no, nosotros una de las precauciones que tenemos, que, que tenemos y sabemos, realmente estamos midiendo el largo de nuestro equipo, porque, ya, que usamos, que tiene el club, y que, que usa la mayoría de los equipos, te da, te da esa información, entonces, nosotros estamos muy preocupados de, de mantenernos, mantenernos cortos, es más, estamos todos metidos, y el segundo tiempo, una de las virtudes, y una de las cosas que, que nos vimos, bien, es que empezamos a tener la pelota, y recuperamos la pelota en el campo de O'Higgins, y tuve mucho tiempo en la mitad de ellos, entonces, eso quiere decir que el equipo, imposible que esté, más, tiene 18 metros y tanto, el área, de profundidad o de, de largo, y te quedan, hasta 52 que tienen más o menos las canchas, te quedan 34 metros, entonces, te das cuenta que nosotros jugamos en 35, máximo 40 metros, todo el rato, que se haya, es más, yo siento que, eh, el error para mí, es que no hayan pillado de contra, estando, ganando, y a pocos minutos, el término del partido, yo creo, que yo lo veo así, o sea, para mí habría sido mucho más, y no, no nos pasa si, entre comillas, estamos en una posición, menos de, con el deseo de hacer el 3-1, y más cauteloso, para sostener el 2-1, creo que no nos habrían pillado, como nos pillaron, si tú, tú te das cuenta, más, es una cosa ofensiva, que defensiva, entonces, si nosotros estamos en un tono, más defensivo, habríamos pillado, como un orden cuadrado, sin duda, esto te lo, o sea, lo hablo así, todos sabemos que en el juego, ya se empiezan a mover todo, y es otra historia, pero si uno dice, estamos en los defensivos, y como tú dices, no, no achicamos, sí, lo que pasa es que estamos achicando, estamos posicionados, arriba de ellos, y hubo un espacio, porque más achicar, más pedirle a los, a los, a los centrales, que estén más, recuerda que, estar habilitado, tienes que jugar, con la mitad de la cancha, entonces, creo que ahí, se nos pasó, los deseos, de ir a ganar el partido, y nos pillan, más adelantado, que, 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 esperando, esperando, o que pasara, porque uno espera, generalmente, más cercana con nosotros, entonces, no, o sea, si tú me dices, a mí me hubiera gustado más, que en esa jugada, en la logia, hubiera estado, dignado, Villagra, en la de Iquero, en la de Alderecho, durante contención, y no nos pillan, pero, nuestros deseos, de sacar el resultado, y, fue una de las cosas, que conversamos el primer día, que está súper, pero íbamos ganando uno, y, y, teníamos que tenerla, con todos los deseos, porque había sido, un muy buen segundo tiempo, y, estando arriba de ellos, a veces no es necesario, correr más, o ponernos nosotros, en peligro, un resultado, que, entre comillas, por, por cómo se había dado, el partido, el segundo tiempo, lo teníamos, bastante controlado. Muchas gracias, Miguel, suerte del sábado, con Católica. Gracias, Mauricio, avanzamos con Bastián Guiñez, por favor. Hola, Miguel, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, todo bien. Perfecto, bueno, quería preguntarle, respecto a qué errores, se han corregido, respecto a lo defensivo, Unión Española, es uno de los equipos, más goleadores, pero también, uno de los equipos, que más le hacen goles, de hecho, salvo el partido con Coquimbo, si Unión no hace, más de tres goles, no gana el partido, ¿cómo lo ha visto? Obviamente, la propuesta, es muy atractiva, un equipo, que hace muchos goles, más de local, siempre atractivo, pero, ¿cómo lo ha visto? Recién, escuchaba su declaración, y era, que le hubiese gustado, estar en la última, quizás, más arropado, que llegando a buscar un tercer gol, ¿cómo lo ha visto, en la semana? No, primero, la interpretación, la verdad, es completamente, errado, le dije, en la posición que estábamos, en la mitad de ellos, teníamos que estar, un poco más tranquilos, y no todos pensar, que vamos a hacer, los goles, y tener la precaución, pero son parte del juego, y de los deseos, uno a los jugadores, no le puede, reprimir el deseo de ganar, es muy complejo, el deseo de ganar, está en el protagonismo, y estar, en los lugares competitivos, significa, tener, siempre el concepto, o tener el concepto, bien claro, que hay que hacer goles, después de lo, de lo, de lo, de lo, de lo defensivo, sin duda, aquí, yo siempre te voy a decir, no hacen muchos goles, pero no está relacionado, con la cantidad de veces, que no llegan, porque no, a un equipo, que no llegan, 20 veces, nos llegan muy pocos, nos llegan muy pocos, o sea, la verdad, que el segundo tiempo, nos llegan, dos jugadores, ponemos una a tres, porque, porque no recuerdo, pero hay una, de un tiro cruzado, y, y, y una más, y el gol, eso es lo que nos llega, en el segundo tiempo, entonces, sin duda, eh, son, son las cosas que, que son, los errores finos, en los momentos, y las decisiones, tomándolos en esos momentos, a lo mejor, no de jugar, a lo mejor, si José, lo agarra, lo agarra, y no lo deja salir, le hace faul, a lo mejor, es porción de José, pues terminamos ganando, son, son más de detalles, más, que no solamente, significa del juego, sino que, de, de la decisión ahí, de, de, cómo te, cómo tú lo estás interpretando, y lo que yo hasta les estaba tratando de explicar, que estábamos largos, cortos, no, estábamos encima de ellos, estábamos encima, y no se trata de arropar, arropar, no, yo generalmente, no hago cambio, para arropar, hice el cambio, para tener tres centrales, y no hacen el gol, entonces, eh, porque ellos quedaron con dos delanteros, entonces, teníamos controlado la situación, eh, y los errores de los goles, eh, bueno, son balones detenidos, eh, que, que a veces son fáciles, que son los de copia a po, y los demás, es disminuir, o están más certidos, en las ocasiones, en las pocas ocasiones que nos llegan, porque eso es lo más importante, o sea, como tú dices, ganamos, lo más importante es ganar, o sea, hacer goles, se gana con goles, eso es, sin duda que así, lo que es, lo que no va a ser claro, y lo que es muy difícil, hacer una gran cantidad de goles, de goles para ganar, y eso, porque hay partidos que no te va a resultar, hacer más goles que, muchos goles para ganar, y eso no ha pasado ahora, tampoco me interesa reprimir, la cantidad de veces que llegamos a la corrida, sino que poder controlar las veces que nos llegan, las pocas veces que nos llegan. La segunda que le hago, Miguel, es respecto al frente de ataque, este ataque tan goleador de Unión, donde jugadores que quizás se veían como suplentes, al principio ya estaban siendo titulares, en la ausencia de Pablo Aránguiz, según lo que le puede entender, a Emiliano le faltaría una fecha, para cumplir las cuatro de su sanción, ¿cómo ves este nuevo ataque? Quizás con un Ovelar, que tenga que jugar por ambas bandas, con un Uribe, que también ya lo ha hecho, con un Yáñez, que quizás va a tener que ser titular, ¿cómo ha visto ese frente de ataque, pensando ya en Católica? Era el reemplazo de Pablo, de lo último que hemos hecho, y ahí está toda, y en el camino del partido también, tenemos Frías, que jugó los partidos amistosos por el costado, y agregando a Amos de nueve, tenemos a Yáñez, tenemos a Norambuena, a Abraham Carvallo, entonces tenemos la alternativa, para seguir nosotros en la tónica, de lo que estamos haciendo, creo que desde ahí para atrás, como estábamos hablando, si no somos capaces de evitar que nos conviertan, que todos los equipos lo queremos, sería poder darle la responsabilidad, de poder concretar lo más posible, o lo justo para ganar, eso es lo más importante, es la responsabilidad, lo demás está en el juego, son los que ellos han causado, y nos permite desarrollar lo que estamos haciendo, porque sin duda, si nosotros somos poco atacados, porque hay una preocupación del equipo rival, sobre lo ofensivo de nosotros, sobre lo que estamos haciendo, para ir al arco rival, eso es un causante, de que no nos lleguen, y que nosotros podamos tener el balón, como el segundo tiempo, que nos dure un poco más, el primer tiempo nos duraba muy poco el balón, entonces subimos la cantidad de pases, fue un promedio de pases muy alto, lo que nos dimos en este partido, y de precisión, que tuvimos un porcentaje muy alto, entonces, y que subió mucho, incluso a los partidos anteriores, son esas cosas, o sea, el desarrollo del partido está dado, porque nosotros siendo ofensivos, también frenamos las pasadas de los laterales, que siempre son peligrosos, en algunos equipos, porque están preocupados, de lo que están haciendo nuestros extremos, sea quien sea, que está jugando hoy día, estamos con la capacidad esa, de preocupar, de llegar al arco rival, entonces son productos, de virtud de nosotros, que provocan que pasen cosas, entonces, si tú me dices, como tú me preguntaste más directo, ¿quién está? Tenemos todas esas opciones, y creo que las podemos manejar, lamentablemente perdemos, a Pablo, que está con un rendimiento muy alto, no solamente era capaz de encarar, cómo lo está haciendo, provocar goles, sino también nos está ayudando a controlar el juego, que es muy importante. Muchas gracias Miguel, éxito para el sábado. Vale, gracias. Y tenemos a Andrés Fernández, de Radio ADN, con el cerramos. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle por, ¿qué le dicen los nombres propios, de la Universidad Católica? Esta Universidad Católica, que ha tenido un alza en el rendimiento, con Tiago Núñez, por San Pedro, por Anavena, por Gonzalo Tapia, y también preguntarle, ¿qué ha sabido del estado de la cancha, del Estadio Santa Laura, pensando en el partido del día sábado? Lo dije, o sea, una de las cosas que, de los equipos protagonistas, es que tienen buenos jugadores, y la Torre ya viene a ser protagonistas, más allá de los momentos, tiene, 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 todo lo que me nombraste y más, son gente, son jugadores con capacidad jóvenes, San Pedro y con toda la experiencia que tiene, todos los goles que hace, todos, todos los logros que ha tenido en la Católica, así que, eso, está relacionado, o sea, cualquier, 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 cualquier jugador individualmente, te puede complicar la vida, cuando tú te enfrentas a un equipo como la Católica, o sea, a veces el desarrollo del partido, te dice una cosa, pero aparecen estos jugadores, y te marca, y es capaz de pasarte un jugador, y tirarte el centro justo, a la cabeza del compañero, darle el pase justo, esas son las virtudes de, de jugadores, y son las preocupaciones de, de nosotros, y como deben estar ellos también, por el nivel que estamos mostrando, de, de lo que sea, lo que nos podemos encontrar, pero tú me preguntaste la Católica, y por qué, siempre van a preocupar los nombres propios, cuando uno se enfrenta con un equipo como la Católica, y eso es una preocupación normal, más allá del desarrollo de, de, de un esquema, de una forma, son los, la capacidad de esos jugadores, para influir en el juego, y a veces para finiquitar, la jugada o para hacer goles, así que eso, y la cancha del Estadio Santa Laura, ha estado desde, la semana pasada, nosotros no jugamos, nadie jugó el fin de semana, y ha estado desde que salimos del partido, del partido que fue, ¿Quién jugó? No, ¿Quién jugó el fin de semana? ¿En la cancha católica? No, sí, alguien jugó, desde ahí, desde ahí ha estado en trabajo, o sea, vamos a completar 10, 12 días, entonces debe, debe haber una mejora en la cancha, sin duda, porque nosotros no ocupamos la cancha, es más, no la hemos, no la hemos ocupado durante todo este tiempo, porque si no, le vamos a agregar un estrés mayor a, 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 a una cancha que no tiene el descanso, y no ha, no ha podido tener el trabajo adecuado, entonces nosotros, hemos, hemos, obviado la, el trabajo en nuestra cancha, y, y cada vez que entramos, entramos con la misma cantidad de minutos que, o, casi nada como el equipo rival, así que, pero, pero está en ese proceso, nosotros también estamos preocupados, y como te digo, desde que terminó el último partido, que fue, el fin de semana pasado, se ha estado, se ha estado trabajando. Perfecto muchachos, gracias por conectarse, que tengan buena tarde. Gracias, 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 Miguel, buenas tardes, gracias, Guti. Gracias. 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 Gracias.